Team Hafudix Mix en las mezclas Respeto a lo máximo Hafudix Mix Más de todos los días, pero no me importa Solo quiero que tú me bailes Quiero que te me pegués Pa' que dime si te gusta en la pared En la pared Quiero que tú me bailes Quiero que te me pegués Pa' que dime si te gusta en la pared En la pared Chorizamos hablando mucho, damos lo que vamos Nos comemos rico y nos callamos Mientras estamos en la pieza con whisky brindamos Con whisky brindamos Más de todos los días Más de todos los días Más de todos los días En mi canción voy a someterte dale mami colocarte arriba la que esta suerte la mamacita que esta bien bien buena que esta más llena la frena ellas vinieron con la cadera bien suelta arriba la que esta suerte la mamacita que esta bien bien buena que esta más llena la frena ella vinieron con la cadera bien buena que la clemente que esta bonita yo a ti estaría muchas cositas yo se lo que tu necesitas quieres que te explote como dinamita solo quiero que tu me bailes quiero que te me pegue pa que dime si te gusta en la pared en la pared solo ponte ahí te voy a raparte rico voy a soltarte voy a someterte dale mami colocarte dale lento bien vio lento que me gusta me encanta tu movimiento el cuerpo suda tu me desnudas respeto a lo máximo a soltamelo en la pared yo se que a ti te gusta te encanta fuerte ven machúcalo machúcalo en la pared papi tu dejamelo como si esto fuera pure team da foodix mix en las mi- a pégate que yo ya me solté a foodix mix Bolsonaro mezclita las mas las Gracias por ver el video.